Reiterar mi confianza en los muchachos, hermanos míos, privados de libertad. Que veo que hay una actividad de promoción del arte, de la cultura, promoción del emprendimiento. Aquí nomás, en la entrada de este gran escenario, hay puesto una demostración de toda la producción de las manos de las privadas, los privados de libertad. Yo tenía otra imagen, francamente, pero he visto que hay una luz muy grande de esperanza. Y los números hablan. Es clarísimo cómo la actividad cultural, cómo la actividad productiva, pues, reduce la reincidencia. Hay una clarísima labor ahí. Gracias a todos, gracias a todas las familias. Y vamos todos a sacar adelante a estos muchachos. ¡Todos somos Orquestando! ¡Todos somos Orquestando! Y al país entero demostramos que aquí, con mis hermanos Orquestando, en verdad, estamos cambiando. ¡Todos somos Orquestando! ¡Todos somos Orquestando!